de las esclusas en Guayaquil, el barco de generación de electricidad turca. Este noticiero captó el momento exacto de su arribo y nuestra compañera Astrid Zingre se encuentra en el lugar y nos ampliará los detalles. Astrid, buenas tardes, adelante. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, en estudio, amigos televidentes, finalmente llegó el barco de generación de electricidad de la firma turca Car Power aquí al muelle de las esclusas. Este navío llegó al punto de fondeo a las ocho de la mañana en punto y de manera inmediata se iniciaron los procesos de anclaque. Desde aquí empezará a transmitir este próximo 26 de agosto por los siguientes 18 meses, pero esta es apenas una de las soluciones que están planteando el gobierno para evitar los cortes de energía. Nosotros en el siguiente reportaje les vamos a dar más detalles del traslado de este buque, además de cuáles son esas otras soluciones que busca el gobierno contratar y alquilar para enfrentar la sequía. El operativo de traslado inició a las seis de la mañana en punto, comandado por un práctico de la Escuela de Marina Mercante del Ecuador que finalmente ubicó el navío en el sitio de fondeo con marea alta para luego dar paso a los trabajos de anclaje. Ahora el siguiente paso será la conexión de 200 metros de cables sobre el río Guayas y otros 260 metros en tierra hasta la subestación Las Esclusas, que estará a cargo de Transelectric, empresa que ya ha colocado dos torres en tierra y de ahí se iniciaría la fase de prueba en coordinación con Senase y Selec. Una vez comprobado el correcto funcionamiento del sistema se avanza a la etapa final de comercialización, a través del cual ingresará al país 100 megavatios, los mismos que suplirán tan solo el 10 por ciento del déficit de energía y un 3 por ciento de la demanda nacional. Por ello el gobierno apresura con contrataciones de emergencias, procesos de compra y alquiler. Para este último punto se estima la llegada de otro barco de generación, pero con capacidad para transmitir 200 megavatios. Además se tiene contemplado la contratación de unidades térmicas duales con capacidad de generar 500 megavatios. Los cinco generadores que estarán ubicados en lugares diferentes, cada uno producirá entre 80 a 100 megavatios. Estas máquinas se alimentarán de gas que se produce en el campo amistad. Bien, con esto el tiempo comienza a correr y es clave para que las empresas presenten sus ofertas. El gobierno espera licitar desde el mes de septiembre y así hacerle frente al estiaje que ya empezó. Hasta aquí la información compañeros amigos televidentes, ustedes continúan con más de este estudio, tengan muy buenas tardes. Buenas tardes también para ti Astrid, muchísimas gracias. El gobierno tiene listo un portafolio de inversiones en el sector petrolero que alcanza los 41 mil 500 millones de dólares. En total son cinco rondas licitatorias. Con ello se busca incrementar la producción que se verá afectada por el cierre del bloque ITT. La producción petrolera caerá al menos un 10 por ciento una vez que se cierre el bloque 43 conocido como ITT. Actualmente en el país se producen alrededor de 477 mil barriles diarios. Como no se han establecido parámetros ni se han cumplido planes estratégicos dentro de la industria petrolera, no se ha sustituido por ningún lado ni hay una proyección de que se sustituyan esos 59 mil barriles. De hecho, si ahora se comenzaría algún proceso, esos mil barriles se incorporarían por lo menos en una línea de unos tres a cuatro años. Y aunque no hay respuesta a corto plazo, lo que sí tiene el gobierno es expectativa de los próximos tres años. Por eso esta semana se hizo público el portafolio de inversiones en este sector, que contempla cinco rondas licitatorias. La que presenta mayor avance es la de los bloques petroleros 16 y 67, ubicados en la provincia de Orellana. Allí se producen al día 14 mil 400 barriles, pero con una inversión de 300 millones se podría alcanzar una producción de 20 mil barriles. Se están armando las bases de la licitación y esperamos estar listos para el próximo semestre del siguiente año. Otra de las rondas se denomina de optimización y exploración en las provincias de Sucumbíos y Orellana. Esos campos que están a cargo de Petroecuador, con una inversión de ocho mil millones de dólares, podrían pasar de 20 mil barriles a 60 mil. Lo que se quiere es poder potenciar su producción y además hay oportunidad porque hay áreas de exploración. Además del gobierno apunta para el 2026 a la ronda licitatoria suroriente, en Pastaza y Morona, Santiago. Con una inversión de 20 mil millones de dólares, campos que hoy no tienen producción, podrían generar 330 mil barriles diarios. También le apuesta a la ronda para incrementar la producción de gas natural en el campo Amistad y en el campo offshore, pero poca inversión se verá si no se tiene un marco normativo claro. Así lo explica Miguel Robalino, exgerente de Petroecuador. La propuesta que está haciendo el gobierno, si no les enmarca dentro de una política energética, no van a pasar de ser meras aspiraciones. En total, el actual gobierno busca alcanzar una inversión privada de 41 mil 500 millones de dólares en este sector. Y desde este jueves, las organizaciones políticas podrán capacitarse para la elaboración de sus planes de trabajo. El Instituto de la Democracia presentó un programa que constará de dos fases. Lucía Clavijo, desde la delegación electoral de Pichincha, nos cuenta más. Gracias en estudios, así es. El proceso electoral avanza y el Instituto de la Democracia presentó este jueves un programa de capacitación a las organizaciones políticas para que elaboren correctamente sus planes de trabajo. Así, algunos partidos políticos ya han mencionado que su principal eje será el tema de seguridad, pero más detalles les contamos en el siguiente reportaje. Con auditorio lleno, el Instituto de la Democracia y el Consejo Nacional Electoral presentaron este jueves su programa de capacitación a las organizaciones políticas para la elaboración de sus planes de trabajo. El proyecto tendrá dos fases y la primera será del 22 de agosto al 6 de septiembre en 10 provincias del país. Pichincha, Guayas, Santo Domingo, Chimborazo, Manaví, Carchipas, Tasta, Azuay, Loja. Recuerden lo fundamental que es que ustedes conozcan cómo elaborar de manera coherente y ejecutable los planes de trabajo. Los cinco consejos de igualdad, Naciones Unidas y el Consejo de Comunicación son parte de la iniciativa. Según el artículo 97 del Código de la Democracia, los planes de trabajo deben contemplar al menos cuatro ejes. Diagnóstico de la situación actual, objetivos generales y específicos, plan de trabajo plurianual y mecanismos de rendición de cuentas. Estos planes de trabajo son un documento habilitante que se debe adjuntar conjuntamente al formulario de inscripción. Son herramientas de planificación que sirven para sistematizar y ordenar toda la información que deseen transmitir los candidatos. Y sobre todo no ponerse candados las organizaciones políticas en el sentido de que muchas veces cuando se impulsa lo que son revocatorias de mandato es justamente por incumplimiento de un plan de trabajo. Desde las organizaciones políticas resaltan la importancia de acudir a los talleres y coinciden en que lo primordial en su plan será resolver la inseguridad. Tenemos que tratar en lo posible de que se acabe el tema que estamos viviendo de violencia en este país para poder una vez que exista eso exista una inversión y se pueda dar más trabajo a los ciudadanos. Recién el acontecimiento que ocurrió en Solanda, toda la delincuencia que está ocurriendo entonces sería nuestro ámbito más importante. La segunda fase del proyecto empezará el 10 de octubre y estará dirigido ya a los candidatos. Se enfocará en brindarles herramientas para su éxito político. Y bien, como ya lo veíamos en el reportaje, entonces esta primera etapa culminará el 6 de septiembre y luego iniciará otra el 10 de octubre. Recordarles también que quedan ocho días apenas para que los partidos políticos registren alianzas y al parecer no se han concretado todavía ninguna a nivel nacional, únicamente a nivel provincial. Con esta información regreso a Estudios. Muy buenas tardes. Buenas tardes también para ti, Lucía. Muchas gracias. El Correísmo y el Partido Social Cristiano compiten contra excoidearios que buscan ser gobierno con otros movimientos. Las precandidaturas definidas muestran que son pocos los candidatos cuyas carreras empezaron en las organizaciones que ahora los auspician. Que los partidos políticos carecen de coherencia ideológica, de formación de cuadros y que cada tanto se convierten en vehículos electorales, son las críticas que se enfilan contra estos cada vez que el país vuelve a las urnas. Lo cierto es que basta con revisar el pasado de los precandidatos para constatar que muchos de ellos no nacieron políticamente en las organizaciones por las que ahora postulan. El Correísmo que repite con Luisa González, pero esta vez acompañada de quien antes estuvo con ellos, pero luego fue opositor y ahora regresa diciendo que cualquier impasse ha quedado atrás. Tiene a viejos coidearios esparcidos en la lista. El exministro José Serrano figura clave de la extinta alianza país, por la que fue legislador. Hoy es la carta de centro democrático para la presidencia. Movimiento que en 2021 auspició el binomio Andrés Arauz, Carlos Rabascal. Este último, ahora, es el precandidato presidencial por el movimiento izquierda democrática. Decisión que a la interna no gusta a todos. Gustavo Larrea, fundador de alianza país y exministro de seguridad durante el Correísmo, hoy preside el movimiento democracia así que ha postulado a Iván Saquicela. Larrea irá como candidato a la asamblea nacional. El partido social cristiano que se decantó por Henry Cronfle deberá competir por votos con Henry Cucalón, antes una de las figuras más relevantes del partido. Hoy, carta a la presidencia de Construye, ex ruptura de los 25, liderado por María Paula Romo, exministra de gobierno de Lenín Moreno. De las filas del PSC también salió Cristina Reyes, hoy precandidata presidencial por el movimiento Amigo. Por esta última tienda política, iba a postular Luis Tillería, pero no fue así. Tocando puertas, llegó al movimiento Avanza. Algo similar sucedió con el general Víctor Arauz, quien fue de los primeros en hacer pública su intención de postular, pero no tenía partido. Lo recibió el movimiento Pueblo, Igualdad y Democracia, cuyo fundador es Arturo Moreno, primo del expresidente Lenín Moreno, y quien en las pasadas elecciones apenas apoyó a Daniel Novoa, que, para la anécdota, contó con el apoyo del extinto movimiento Mover Lista 35, que antes se llamaba Alianza País. Novoa ahora tiene el auspicio de su propio movimiento ADN Lista 7, la del PRIAN, de su padre. Cosas de la política ecuatoriana en tiempos de elecciones. La exdirectora de Talento Humano de la Judicatura, Gloria Salazar, revela que los vocales del organismo sí se reunieron con los directivos de la empresa Fantasma Métricas Web, cuestionada por la elaboración de las pruebas de confianza. Mientras tanto, los abogados de Pichincha insisten en que se anule el concurso para jueces de la Corte Nacional. Desde que se revelaron los detalles de la polémica contratación de una empresa a Fantasma para que elabore las pruebas de confianza en el concurso para jueces de la Corte Nacional de Justicia, los vocales de la Judicatura no han reparado en endosar la responsabilidad a la entonces directora de Talento Humano como la encargada de la contratación. La vocal Yolanda Yupangi lo direccionaba así. Decidieron cuál era la mejor, quién mejor para seleccionar la empresa que el Departamento de Talento Humano. Al parecer ninguno se dio cuenta. En la misma línea lo ha hecho la vocal Solanda Goyes. Ellas apuntan a Gloria Salazar, quien fuera para entonces la directora de Talento Humano. No obstante, la exfuncionaria ha respondido a estos intentos de los vocales por desmarcarse sin empacho de una polémica contratación que les ha estallado en la fase final de este concurso. Y a través de esta carta de respuesta a las declaraciones de Yupangi, Gloria Salazar revela, por ejemplo, que ella no se encargó del proceso que era parte de las actividades prioritarias que plantearon las autoridades de ese momento, que la contratación como tal es una atribución del director nacional administrativo y hace una revelación importante que desmonta la versión de las vocales. Gloria Salazar asegura que ni como directora o servidora ha tenido ningún tipo de contacto con la empresa, que no conoce a sus directivos o personeros y que la primera vez que los trató fue el 22 de julio. Ojo con esta parte. Antes de la reunión con los vocales a la que hace referencia y dice Salazar, no fueron parte ni la directora ni los servidores de la dirección. Quedando claro que si con alguien tuvieron contacto los directivos de Métricas Web, fue con los vocales. Una más de las razones que motivan a los colegios de abogados para insistir en que el concurso debe anularse. Debe procederse o con la nulidad total o con la nulidad parcial. No pueden hacer esperar al país y luego que se convoque lo más urgente posible un nuevo concurso previa reforma del reglamento. Pues no solo son las pruebas de confianza las que generan dudas y de las cuales los vocales de la judicatura pretenden mirar a otro lado. El resto del proceso tiene también cuestionamientos y eso lleva a la misma conclusión. Que no hay fase del concurso que se salve, que en todas las fases hay irregularidades. Aún así, resta que se resuelvan las acciones de protección interpuestas por los postulantes que ya habían identificado los problemas del concurso. Esos cuestionamientos que suenan evidentes, aunque los y las vocales de la judicatura los pretendan inexistentes. El secretario general de la Asamblea, Alejandro Muñoz, anunció que no acatarán la decisión del juez que dispuso que el legislativo retome el tratamiento de los juicios políticos en contra de tres ex funcionarios del gobierno de Guillermo Lazo. Karen Aro está en el lugar y nos cuenta los detalles. Hola, Karen. Así es, ¿cómo están? Buenas tardes. Fue el secretario de la Asamblea Nacional, Alejandro Muñoz, el que justamente anunció que la Asamblea Nacional no acogerá la resolución de un juez de una unidad judicial de Quitumbe que dispuso que esta legislatura deberá retomar el trámite de tres juicios políticos presentados y que fueron archivados en la comisión de fiscalización en contra de tres ex funcionarios del gobierno del expresidente de la república, Guillermo Lazo. Anunció que esto, esta decisión se tomará debido a que existe una sentencia de la Corte Constitucional que impide que esto pueda darse. Además, dijo que de parte de la Asamblea se tomarán acciones penales y administrativas en contra del juez, así también del asambleísta Inés Alarcón, asambleísta de gobierno, que fue quien presentó esta acción de protección. Escuchemos. La Asamblea Nacional no va a acatar esta sentencia espuria emitida por un juez incompetente para pronunciarse sobre las competencias y facultades del primer poder del Estado, Asamblea Nacional. Esta es una nueva metida de mano en la justicia para favorecer a intereses políticos que la Asamblea no la va a aceptar y, como es evidente, llamamos también a la comunidad jurídica que ya se está pronunciando en redes sociales la comunidad jurídica denunciando evidentemente esta interferencia del poder judicial en el poder legislativo y evidentemente calificando esta sentencia como una sentencia que deberá ser revisada y finalmente cuando llegue a instancias superiores deberá ser revocada por ser totalmente contraria a derecho y afectar directamente al pueblo ecuatoriano por una denuncia por error inexcusable ante el Consejo de la Judicatura para que destituya inmediatamente a este juez y también la presentación de una denuncia penal por prevaricato por fallar total y absolutamente contrario a derecho. Y bien, de forma inmediata también se pronunció el ministro de gobierno Acturo Félix Uon, respaldó la decisión que tomó este juez de la unidad judicial de Quitumbe y también criticó cuáles serían las pretensiones políticas que existen detrás de quienes resolvieron retirar las firmas para que no se tramiten estos juicios políticos en contra de los ex ministros. También dijo que la asamblea con esto estaría obligada a cumplir con el orden de plenación de tratamiento de los juicios políticos. Escuchemos. Todos hemos sido testigos de los alcances de los políticos del Víos Ecuador cuando retiraron las firmas para los tres juicios políticos de la administración pasada. ¿Se pusieron de acuerdo para venir por los ministros del gobierno del presidente Novoa? Oigan una acción de protección presentada por la asambleísta Inés Alarcón que hará que se respete el orden en el que fueron interpuestos los juicios políticos. Y solo les digo a esos políticos del Víos Ecuador, sigan, sigan traicionando a los ecuatorianos para tratar de hacer fracasar un gobierno que está trabajando por todos y se van a encontrar con un gobierno que no se achica, que no se arrodilla, que no pata, que no se esconde y lo más importante, que no se escapa. Y bien, para finalizar, nada más contarles que el secretario de la asamblea dijo que una vez que termine el receso legislativo, este tema será puesto en consideración del pleno y que independientemente de lo que digan, esta decisión judicial no será acatada por la legislatura. Es cuanto les puedo contar hasta el momento desde la asamblea. Gaby, continúas tú con más información, que tengan una buena tarde. Buenas tardes, Karen, gracias por la información. Les contamos que la asamblea rechaza los datos del observatorio legislativo sobre el trabajo parlamentario. Dicen que ha cumplido con la agenda planteada en un 78 por ciento. En el observatorio aseguran que el acceso a la información es limitado. Los datos revelados por el observatorio legislativo respecto del trabajo y desempeño de esta asamblea provocaron la reacción del secretario general del Parlamento, Alejandro Muñoz, aclara que el cumplimiento de la agenda de trabajo que se planteó esta administración llega no a un 15, sino a un 78 por ciento. Están nuevamente absolutamente equivocados y pues la información es pública. La asamblea ha cumplido con el 78 por ciento de la agenda parlamentaria. El titular del observatorio, Roger Selly, explicó que los datos del desempeño legislativo y la participación de los 137 asambleístas son tomados del sitio web oficial de la asamblea. Sin embargo, asegura que el acceso a esta es limitado. No goza de calidad, de indicadores. Ni siquiera se puede identificar el proyecto de ley al que hace referencia. La agenda es pública. Yo creo que todos aquí la tienen. Fue difundida a todos los medios. Se publicó en absolutamente todos los medios de comunicación. Es pública. Este es el informe del observatorio legislativo y este otro, el de la unidad técnica legislativa de la asamblea. Y en cuanto a datos, el primero revela que en el periodo 2023-2025 se han presentado 307 proyectos de ley, que el 89 por ciento, es decir, 272 se encuentran en trámite, que el 53 por ciento están en revisión en las comisiones, el 34 están pendientes de calificación, el 2 por ciento están difundidos o tramitados en el pleno y el 0.3 por ciento ha sido enviado a la presidencia. Y el de la UTL recoge datos en el periodo enero a junio 2024. Detalla que existen 67 proyectos priorizados en las comisiones especializadas, que el porcentaje de avance general de la agenda legislativa es del 43 por ciento y el porcentaje de avance a junio 2024 del 78 por ciento, que existen 12 leyes en la agenda legislativa aprobadas y que existen nueve publicadas en el registro oficial a esa fecha. Gracias. 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 Continuamos con más información. Tres guardias de seguridad fueron asesinados mientras custodiaban un camión de carga en la vía El Triunfo en la provincia del Guayas. Estos hechos preocupan a los transportistas. Vamos a hacer contacto con Erika Vera para ampliar la información. Hola, Erika. Así es, compañeros, buenas tardes. Nos encontramos en esta ocasión en la vía Durán Boliche, considerada una de alta peligrosidad. Así nos mencionan varios transportistas que circulan a diario en esta vía. En el siguiente reportaje les damos a conocer cuáles son los ejes viales y puntos seguros por parte de la Policía Nacional. Veamos. Las muertes, robos y secuestros en las vías del país continúan. La mañana del miércoles 21 de agosto, tres guardias de seguridad que custodiaban un camión murieron tras ataque armado por parte de sujetos desconocidos. El hecho se registró en el kilómetro 38 de la vía El Triunfo. Transportistas aseguran que esa vía es una de las consideradas de alta peligrosidad. Bueno, nos agrupamos a hacer un pequeño convoy para pasar las zonas más críticas que hay. Por constantes denuncias de los conductores, el Ministerio del Interior inició con la ejecución de los puntos de control en cuatro ejes viales. Vía Novol, Durán Boliche, Anillo Vial Quevedo, Vía Santo Domingo. Estos controles se realizan en horas estratégicas y acompañan a los camiones de carga pesada. Así se visualiza incluso en videos de redes sociales. Aunque hay conductores que destacan el trabajo de la Policía Nacional, otros mencionan que no hay resguardo ni de día, ni en la noche. En la noche es peor. Ahí tenemos que hacer convoy a veces cinco o seis carros, pero así ya pasamos el peligro. Luis Felipe Vizcaíno, presidente de la Asociación de Transportistas de Carga Pesada, menciona que parte de las acciones internas que ejecutan es transportarse en caravanas. Evitar viajar en las noches, en las madrugadas, en lugares en donde prácticamente son desolados y eso limita la actividad productiva del camión, de los vehículos, pero esta situación de alguna manera previene la situación de ser afectados por temas de inseguridad. Asimismo, destaca que el día viernes en Guayaquil se realizará la visita protocolaria con el recién posesionado ministro de gobierno, Arturo Félix Guón. Asimismo, es evidente la preocupación de los transportistas que a diario circulan estas vías, cuatro vías consideradas a nivel nacional de alta peligrosidad. Compañeros, esta es la información que les puedo brindar desde la vía Durán-Boliche. Que tengan ustedes buenas tardes. Continúen con más información en estudios. Buenas tardes, Erika. Gracias por tu reporte. La mejora de la infraestructura junto al incremento de acuerdos comerciales son los desafíos que tiene el Ecuador tras la próxima apertura del megapuerto de Chancay en Perú. Desde el puerto de Guayaquil se asegura que los problemas de acceso están solucionados. Bernarda Ceballos con los detalles. Compañeros, ¿qué tal? Así es. A más de 70 kilómetros de Lima en Perú se construye el megapuerto de Chancay que busca conectar comercialmente Latinoamérica con el mundo. Esta obra que tiene inversión china ofrece reducir entre 35 y hasta 20 días el tiempo de traslado de los productos a Asia, ya que cuenta con rutas directas. Representantes del sector exportador ecuatoriano y de la terminal portuaria de Guayaquil aseguran que este proyecto no es sinónimo de amenaza para los puertos del país. Más bien, es una oportunidad de crecimiento interno. Les tenemos a continuación preparado el siguiente reportaje. Veamos. A la expectativa es cómo se encuentran los representantes de los puertos del país tras la próxima apertura del megapuerto de Chancay en Perú. Esta terminal que iniciará sus operaciones a finales de año traerá beneficios sobre todo para los exportadores ecuatorianos de productos perecibles, se asegura desde FedExport. Y es que el tiempo de traslado se reducirá significativamente. Se podría hacer una interconectividad portuaria entre los puertos del Ecuador y el puerto de Chancay para poder consolidar en el puerto de Chancay y salir al al continente asiático y que podrían llevar a un menor costo aparte de menor tiempo la carga. Eso es lo que beneficia o eso es uno de los beneficios que trae la competencia. Y para mantener la competitividad Ecuador debe continuar incrementando acuerdos comerciales con países estratégicos, aseguran analistas económicos. Ya existe uno con China y otro con la Unión Europea, pero falta Estados Unidos. Se está negociando acuerdos, está en proceso de acuerdo con el público dominicano, se está iniciando una negociación con Canadá. Los puertos ecuatorianos también deben continuar invirtiendo en su infraestructura portuaria. Destacan los especialistas. Además, esperan que el gobierno central y autoridades locales mejoren las vías de acceso a las terminales para evitar que se repitan estas filas de hasta más de 5 cuadras y 30 horas de duración que ocasionaron a inicios de año retrasos y pérdidas económicas en las exportaciones que salían de la terminal portuaria de Guayaquil. Actualmente, el problema de acceso a este puerto está bajo control. Toda la carga de exportación es recibida en el TPG-1, el 100% de la carga de exportación. Cada vez estamos tratando de utilizar la menor cantidad de vía pública. Pero hay un desafío más y es la capacidad instalada en aduanas. Las aduanas no están preparadas para este incremento de carga. Mientras tanto, la terminal portuaria de Guayaquil impulsa la segunda fase de profundización del canal que usan los buques para ingresar al puerto. Actualmente, tiene una profundidad de 12.5 metros, pero la meta es que sea de al menos 14 metros. El puerto de Chancay, que empezará con sus operaciones a finales de año, tendrá 17.5 metros de profundidad, por lo que podrá recibir a buques de más de 18.000 contenedores. En el Complejo Judicial Norte de Quito, se desarrolla la audiencia por la acción de protección planteada por Fernando Muñoz, juez del Tribunal Contencioso Electoral, en contra de tres jueces que lo removieron de la presidencia del organismo. Muñoz presentó sus argumentos ante el juez encargado de esta acción judicial. El magistrado fue acusado por Coloma, Guillermo Ortega y Ángel Torres, por supuesto, en cumplimiento de funciones. Y la alerta generada por parte de la Organización Mundial de la Salud sobre la viruela del mono es con respecto a la nueva cepa, la 1B. Ante esto, la vacunación masiva y usar mascarillas no serían medidas recomendadas para evitar contagios. Entre las recomendaciones sugeridas para la prevención de la enfermedad por parte de la Organización Mundial de la Salud y la Organización Panamericana de Salud, está evitar compartir toallas, no tocar heridas de personas, entre otras medidas de contacto. Específicamente en el tema de vacunación, nosotros no estamos recomendando una vacunación masiva. El grupo de atención prioritaria son los contactos de pacientes que estén confirmados con la enfermedad. Y lo que se busca son los contactos y se hace una evaluación persona por persona de acuerdo al riesgo que haya tenido para este contagio. Entonces, es principalmente de contacto todas las prevenciones que se tienen que tener, no tanto de estar usando mascarilla y demás por el momento, principalmente el lavado de manos, el estar viendo que no estemos en contacto con algunas lesiones que tengan los pacientes. Estamos de regreso con más información para contarles que el Ministerio de Vivienda entregó dos casas a las deportistas olímpicas Lucía Yepes y Luisa Valverde. Esto por su destacada participación en los Juegos Olímpicos de este año. Vamos a hacer contacto con Ricardo Cruzati para tener más detalles. Hola Ricardo. Así es, ¿qué tal compañeros? Buenas tardes. El acto arrancó pasado de las 11 de la mañana, donde autoridades del gobierno se hicieron presentes para esta entrega, como el Ministro del Deporte, Andrés Gushmer, como también el Ministro de Desarrollo Urbano y Vivienda, Humberto Plaza. Nosotros hemos captado las reacciones de las deportistas al momento de recibir la noticia sobre sus nuevas viviendas. Escuchemos. Aquí en el pecho tengo un recuerdo cuando agarré mi medalla y cuando llamé a mi mamá y le dije, mamá, ahora sí, vamos a tener una casa. Y esta es una inspiración porque sé que la Tigra va a estar en Los Ángeles buscando una medalla olímpica de oro. Hace dos días recién me llamaron para darme esta sorpresa. Todo el mundo sabe que lo he venido luchando. De un ofrecimiento anterior y ahora habrá vuelto a tener un diploma olímpico. O sea, ya tengo dos diplomas olímpicos. Yo creo que me lo merezco y estoy orgullosa por el trabajo que he realizado. En el camino que nos hemos puesto, que es darle al deporte el espacio que merece. Hoy, de verdad, Lu, quiero decirte que todo lo que han cosechado es de ustedes. Las medallas que los chicos se ganaron son de ellos, del esfuerzo de ellos, de sus familias, de sus equipos de trabajo. Ustedes son el ejemplo y el espejo en donde queremos que se vean reflejadas las futuras generaciones del país. Cabe recalcar, compañeros y amigos televidentes, que estos reconocimientos por parte del gobierno son importantes. Pero también es necesario realizar un estudio fundamental para identificar las necesidades de aquellos deportistas que sueñan con llegar a convertirse en atletas olímpicos. Pero por falta de recursos no pueden llegar. Eso es lo que les podemos contar a esta hora. Volvemos con ustedes con más Estudios. Gracias, Ricardo, y de acuerdo contigo. Les contamos que las mujeres en situación de movilidad en el país que estén interesadas en aprender sobre el desarrollo de software y aplicaciones móviles podrán aplicar a una de las 100 becas que se ofrecen hasta el próximo 4 de septiembre. Tomando en cuenta que para 2025 se necesitarán más de 1,2 millones de desarrolladores de software en América Latina, la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, USAID, en conjunto con la Fundación Esquel y TIPTI en Ecuador, apuestan por dotar a las mujeres de habilidades tecnológicas, con 100 becas para mujeres en situación de movilidad en el país. La convocatoria para formar parte de este programa académico será hasta el próximo 4 de septiembre. Un innovador curso de desarrollo de páginas web y aplicaciones. Se extenderá por 11 meses y abrirá puertas a oportunidades laborales de alto perfil que antes parecían inalcanzables. Reconocemos que en el país existe una dificultad muy fuerte en términos de lo que es la movilidad. Somos un país que tiene, que recibe migrantes y entonces es necesario tener una estrategia de solidaridad. En el Ecuador un 50,5% de la población la componen las mujeres. De este número un 43% está dentro de la población económicamente activa, pero solo un 30% realmente forma parte del sistema laboral. Las mujeres interesadas podrán llenar el formulario para postular a la beca a través de la página web. www.tiptysemillerosdetalento.com slash tech-academy Si haces los 11 meses tú vas a poder salir con una certificación de Full Stack Developer, pero también las personas que lleguen a los 8 meses van a poder ser Front End Developers y las personas que lleguen durante los primeros 3 meses van a poder ser Web Developer. Para postular no es necesario tener conocimientos previos en tecnología. Únicamente es ser bachiller y estar dispuestas a aprender habilidades encaminadas a las necesidades del futuro. Lo que más necesitan es ganas de poder comerse el mundo. La próxima convocatoria prevista para mujeres en situación de vulnerabilidad será en marzo del próximo año.